Todos sabemos sobre los beneficios de hacer ejercicio, pero ¿qué hacer si no nos gusta ir al gimnasio? No se desespere, pues tiene opciones. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda que socialice, pero en vez de salir a comer con sus amigos o amigas, salga a hacer alguna actividad, como por ejemplo caminar, si trabaja sentada en un escritorio, medidas tan sencillas como ponerse de pie y caminar durante llamadas o escoger la impresora que está más lejos de su computador, le ayudarán a caminar y la tendrán moviéndose. También puede adoptar un nuevo hobby como bailar, hacer senderismo o nadar. Y recuerde, no descuide su alimentación, sea muy cuidadosa con lo que come. Y si tiene algún tema sobre el cual le gustaría saber, por favor contácteme en mi página de Facebook, que es Joana Suárez TV.